Yali nos está preguntando si para la carta de invitación el invitante puede hacer un acta de notaria y cubrir los gastos del invitado, en este caso su madre, los gastos que corresponden a los 25 euros por día. Yali, a ver, tu madre, que al venir al territorio español o hacer la solicitud en el consulado, debe demostrar que tiene medios de vida, independientemente del acta notarial, que pueda certificar que le van a cubrir los gastos en territorio español. Con lo cual, si viene de un país que requiere visado, tiene que aportar ese arraigo en su país de origen para que le den el visado. Si viene de un país que no necesita visado y viene con un acta notarial, tiene que tenerla físicamente, aún ella tiene que demostrar que tiene otros medios para poder sufragar sus gastos aquí en el territorio español.